En una sartén vamos a dorar tiras de panceta, 5 o 6 tiras de panceta, fuego fuerte que se doren bien de un lado, las damos vuelta que se doren bien del otro, las retiramos de la sartén y las vamos a cortar en trozos de tamaño medio. Por otro lado en una olla con un poquito de aceite ponemos a cocinar 2 cebollas cortadas en cuadradito, que se vayan cocinando bien le agregamos medio kilo de carne picada, un poquito de oregano, condimento para carne, sal y lo vamos desarmando con la cuchara para que se cocine todo parejo, una vez que está cocido lo reservamos aparte. La parte verde de la cebolla verdeo la vamos a cortar en pedacitos y también la vamos a reservar. En una tabla ponemos un poquito de harina de maíz y sobre ella la tapa de una tarta, la vamos a rellenar carne picada, queso cheddar y panceta, repetimos nuevamente carne picada, queso cheddar y panceta. Finalizamos con la parte verde de la cebolla verdeo y ahora lo que tenemos que hacer es cerrar la tapa de tarta a la mitad para crear un calzone. Apretamos bien los bordes, hacemos un repulio de tipo de empanada, pinchamos un poquito para que se escape el aire y ahora vamos a ir al saucoforni que tiene que estar bien caliente y lo vamos a dejar cocinar hasta que se dore, lo podes ir rotando para que se cocine parejo. Una vez que la masa se cocinó ya está listo, lo podes retirar, mirá el tremendo calzone estilo americano que te preparaste con panceta, cheddar, carne picada, verdeo, es riquísimo y para colmo si en saucoforni decís que vas de parte de Kevin Cocinero te hacen un 10% de descuento en el precio del horno apicero.